Si lo puedes creer el Señor está enfrente de ti extendiendo sus brazos Solo levanta tus manos y abraza Y dile abraza a mi Señor Toma de ser tus brazos Estando en tu presencia Señor He aprendido que eres más real que yo No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí Sé que puedo abrazarte en mi Jesús Quiero tocar tu corazón Y cuando esté cerca de ti Tómame tus brazos oh Señor Enseñame a ser dueño de tu amor Sé que en este mundo no hay otro como tú Sé que dulce es vivir Sé que dulce es compartir Esta vida junto a ti Cántalo con todo tu corazón Estando en tu presencia Señor He aprendido que eres más real que yo No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí Sé que puedo abrazarte en mi Jesús Quiero tocar tu corazón Y cuando esté cerca de ti Tómame en tus brazos oh Señor Enseñame a ser dueño de tu amor Sé que en este mundo no hay otro como tú Sé que dulce es vivir Esta vida junto a ti Señor Esta vida junto a ti Señor Jesús 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 Me amaba Señor Me amaba Señor Me amaba Levanta tus brazos Y abraza Señor Y abraza Señor Atrásale Y cántale Tómame 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 en tus brazos oh Señor Enséñame a ser dueño de tu amor Sé que en este mundo no hay otro como tú Sé que dulce es vivir Sé que dulce es compartir Sé que dulce es vivir Esa vida es junto a ti Oh, oh mi Dios Esa vida es junto a ti Abrázame Señor, abrázame Jesús